ley de la atracción día 32 no seas políticamente correcto para seguir la ley de la atracción es sumamente importante que te olvides de lo que está bien y de lo que está mal no hay correcto o incorrecto por definición siempre y cuando te centres en los valores que te definen como persona y te definen en tu deseo no hay nada que no merezcas no hay nada que no debas tener ser o hacer en tu mente y en tu corazón todo es posible